El día de hoy vamos a hacer, como siempre, siguiendo la rutina, los Pullover. La vez pasada dice 7, con el peso que voy a hacer ahorita, vamos a ver qué tal nos va. Espero que desde este ángulo se pueda grabar bien. ¡Suscríbete al canal! 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 déjame tomo otra vez, se me están resbalando me duelen más las manos que cualquier otra cosa ok no quedé conforme con el otro aparato porque me dolieron las manos y sentí que no pude llegar bien al fallo así que lo voy a hacer en este que tampoco tiene colchón en las manos pero creo que podrá resistirlo podrá resistirlo mejor no 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 Bueno, hicimos la anterior, que no quedó registrada, pero llevamos el paño. Ahora sí, este aparato sí está bien, está dentro de la rutina. Vamos a medirlo. La vez pasada saqué 5. Vamos a ver cómo les va. Guardo, ¿tú me ayudas aquí cuando ya no juegan? Sí. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Vamos. ¡Ah! Ya. ¡Uf! Pero duelen los flexores aquí en este. ¿Sabes si sale lo que sonado a los flexores? Sí. Pero duelen. Dice a 4. O sea, una menos que en el entrenamiento pasado. ¿Tú no está en el...? Sí, sí está bien, estoy en 0. Pero más bien aquí me dio miedo por los flexores. Estoy siendo lastimado. Estoy siendo lastimado. Mejor me voy más conservador. ¡Ah! Bueno, se me olvidó grabar el antes del jalón con barra, con manos supinas. O remo con manos. Remo en barra. Pude hacer 8, pero le bajé un poquito de peso, de 35 a 30. Pero lo hice para que sienta un poco, sobre todo en la espalda, como que sensacionen los flexores. Y pues no me quedo a arriesgar. Así que vamos ahora con... Yo creo que con... Con hiperextensiones, porque tocaba hombro trasero, pero se ha cojado el aparato, así que mejor vamos con hiperextensiones. Entonces, en las hiperextensiones, en el entrenamiento pasado pude hacer 6 con el peso. Vamos a ver si puedo superar eso. ¡Adiós! 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 Estuvieron perfectas esas hiperexenciones, pude sacar 7, una más que la vez pasada, y ahora toca peso muerto, un super coco, la vez pasada además hice 8, con un buen peso para mí, un buen peso para mí, así que vamos a ver si lo puedo romper. ¡Suscríbete! 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 Ok, con este ejercicio termino el entrenamiento, se supone que no se termina con ese, se termina con peso muerto, pero como está ocupado, pues lo dejé al final. Así que la vez pasada hice 5, intentaré sacar un poquito más. ¡Suscríbete! 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 5 igual que la vez pasada 5 igualito que la vez pasada 4 asistidas